horóscopo de escorpio para hoy viernes 29 de octubre de 2022 si sigues cumpliendo todas tus metas escorpio podrías llegar mucho más lejos de lo que esperas podrías tener cambios importantes a nivel laboral y económico utilizarás tu diplomacia en el trabajo y limarás asperezas con los compañeros ten cuidado con los extravíos y olvidos de papeles y dinero no tengas descuidos no te dejes llevar por las aparentes buenas intenciones de un amigo en el amor tu intuición va a acertar con esa persona que tanto te gusta te lanzarás alguien de la familia va a pedirte dinero pero no te viene nada bien tu salud está susceptible a cualquier revés ten cuidado con los excesos hoy estarás mal de forma a causa de problemas digestivos pero ten tranquilidad vas a sentirte alegre y con mucha energía positiva no la derroches te sientes con fuerzas para todo y estás en condiciones para afrontar lo que sea suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente